¿De qué hay que hablar? Bacardí. Bacardí ha ganado una apelación que había hecho con el tema de la disputa por la propiedad de la marca Habana Club. Y me parece que esto es una gran victoria. Una gran victoria que obtiene... Espérate que esto es... Oh, perdón, perdón, que no lo puse el link, lo voy a buscar acá. Me parece que es una gran noticia, ¿ok? Una gran noticia porque la dictadura se había quedado con la sentencia de... Que yo no entiendo, no entiendo de verdad, te lo juro. Pero no entiendo cómo es posible que un juez le pueda dar a la dictadura una marca que le robó miserablemente a una empresa. O sea, es que me quedo flipando en colores. Aquí tengo. Aquí tengo la noticia. Es Bacardí gana una apelación en Estados Unidos que reaviva la batalla legal por la marca Habana Club. Y se las voy a presentar acá. Esta noticia que hay que celebrarla y tenemos que estar felices, ¿ok? De que haya sucedido. Y además empieza ahora una batalla buena. La empresa de licores puede ahora impugnar una decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. La empresa de licores Bacardí, con sede en Bahamas, ganó una apelación en Estados Unidos que le permite reavivar la batalla legal por la marca Habana Club, bajo el cual el gobierno cuando distribuye... Cubano, perdón, el gobierno. La dictadura distribuye el famoso ron fuera de la isla y Bacardí sostiene que fue incautada ilegalmente por el régimen de Fidel Castro. En 1960, junto con los activos de la empresa cubana José Arechabala S.A. La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Richmond, en el estado de Virginia, falló que Bacardí puede impugnar ante un tribunal federal la decisión de la Oficina de Patentes y Marcas, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, de renovar el registro de la marca en favor de la empresa estatal de la dictadura, Cuba Export, informó la agencia Reuters. Bacardí había demandado a la Oficina de Patentes y Marcas en Estados Unidos en diciembre de 2021, por renovar este registro de la marca a favor de la empresa cubana de la dictadura y la demanda insertada en la larga batalla legal que sostiene La Habana y el gigante de las bebidas alcohólicas, precisaba que este último comenzó a vender ron a Habana Club en Estados Unidos en 1995. Después de comprar la marca, la empresa estatal cubana de exportación y la firma francesa de bebidas espirituosas Pernod Ricard venden ron con el mismo nombre en otros países, aunque tienen prohibido venderlo en Estados Unidos. La estatal Cuba Export, o sea, de la dictadura, registró por primera vez la marca Habana Club en Estados Unidos en 1976. Según la denuncia, esta empresa intentó renovar el registro en 2006, pero no pudo obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos. El tema es que la Oficina de Patentes había autorizado a que la dictadura, increíblemente, ¿en qué año fue eso? ¿Bajo qué presidente? ¿Qué persona hizo eso? O sea, es que yo me quedo flipando en colores. No entiendo nada. ¿Cómo es posible que la Oficina de Patentes de Estados Unidos le dé autorización a la dictadura para comercializar y registrar una marca en Estados Unidos que le robó a una empresa? Y ahí voy a ir porque yo conozco de cerca la historia de Bacardí y me enteré en Cuba de esa historia porque conocí a un nieto, sobrino nieto de Bacardí. Por casualidad la vida era novio de una amiga mía y coincidimos un día en una fiesta y nos hizo la historia a todos los que estábamos allí. Su tío o tío abuelo, me parece que era Bacardí, ¿verdad? Le dio millones de dólares a Fidel Castro. Millones. Para que hiciera la guerra contra Batista. Donó al ejército rebelde terrorista el 26 de julio. Movimiento terrorista el 26 de julio. Le donó millones de dólares de su fortuna personal. Para que tú veas que con los comunistas no se puede ni hacer pacto. Hubo gancio. Mírate en este espejo, amor. Mírate en este espejo. Los comunistas al final siempre te van a joder y estar. Siempre. Bueno, ¿qué pasó? Pasó el tiempo, que no pasó mucho tiempo. Ni el águila por el mar y le decomisaron, le nacionalizaron la empresa a Bacardí. Les robaron las fábricas, les robaron las marcas, les robaron todo. Después que había dado millones de dólares para la guerra contra Batista. Después triunfó el genízaro de Virán, la bestia de Virán triunfó y le quitó todo. Se tuvieron que ir, los dejaron sin nada. Cero, cero. Se tuvieron que ir con una mano alante y otra mano atrás. Y ahí te demuestra que cuando tú aprendes a hacer dinero, cuando tú aprendes lo que tienes que hacer para hacer dinero, que es la disciplina, que es el autocontrol, que es el trabajo duro, no importa si te quedas sin dinero, tú vuelves a construir todo lo que perdiste. Es así, es así. Y eso fue lo que hizo Bacardí. Y bueno, para muestra un botón, amor, mira cómo hay Bacardí en el mundo entero y en Estados Unidos, en todas partes. Pero para que ustedes tengan en cuenta la historia, ¿no? La historia que nos han borrado y que nos han ocultado y que nos han tergiversado. A Bacardí le quitaron todo después de donar millones de dólares al movimiento terrorista 26. Entonces, esa es la historia. Ahora empieza una batalla legal para impugnar eso y para que no puedan vender la marca en los Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo, porque esa marca no les pertenece. Es un robo que le hicieron a Bacardí. ¿Ok? Vamos a ir dándola y vamos a compartir. Y suscríbete si no te has suscrito, amor, para que lleguemos a los 20.000. Ahora vamos para los 20.000. Mira, esto es, sin lugar a dudas, algo que celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!